Antes que nada, agradecer a las autoridades de IOMA, a las autoridades de la conducción de UDOCVA central y a los compañeros que vienen desde tan lejos para este acto. Y nada, demostrar con este acto la alegría y la felicidad de poder participar de esta campaña de vacunación en donde se pudo trabajar en conjunto con el IOMA y el UDOCVA para favorecer a la población de la provincia de Buenos Aires, sean o no afiliados, sean trabajadores, a todos en esta campaña de vacunación que es histórica. IOMA está recuperando soberanía también en la posibilidad de construir cosas hechas por la obra social. Que hoy acá tengamos vacunadores, coordinadores con una pechera que diga IOMA, que te reciba, te cuida, eso también es recuperar soberanía. Así que obviamente agradecimientos a UDOCVA. Fíjense lo que es esto, por primera vez en la historia tengo una articulación clara, concreta, concreta, palpable, donde hoy estamos celebrando la vacunación de más de 10.000 personas. Es un establecimiento, un lugar que es de un sindicato, donde IOMA pone recursos para financiar las necesidades para cumplir con su función la vacunación de las personas. Y entran acá no solamente agremiados a UDOCVA, sino que entra toda la población. Pero necesitamos que ustedes no solamente nos acompañen en esto, que no sean observadores de aquello que estamos haciendo, sino que sean protagonistas como esto. Que hagamos cosas en conjunto, que se empoderen. Como a ustedes seguramente les pasa cuando están atendiendo algún agremiado, o alguna persona acá que le dicen, acá me tiene bien, me dan un café, hay mucho amor, hay mucha... Eso necesitamos que ustedes se apropien de la obra social, para eso también. Hagamos cosas en conjunto y sigamos para adelante. Cuenten con nosotros y nuevamente muchas gracias a todos ustedes. Quiero agradecer y felicitar y homenajear a los vacunadores, a los coordinadores, y a todos los que día a día ponen el cuerpo para llevar adelante esta tarea. Le reclamamos a este gobierno que fortalezca todo lo que haga a la organización del pueblo, a la organización social. Una organización social popular del que los sindicatos formamos parte fundamental. Y que hay que fortalecerlo y por eso tomo las palabras del compañero Homero Giles respecto de que los trabajadores organizados deben apropiarse de todo lo que les es propio. Porque es así. La salud tiene que estar presente, tiene que ser preventiva, tiene que ser una salud que al trabajador le permita estar tranquilo, que sepa que tiene los controles, que tiene todo lo necesario para que seamos de a poquito más felices. El gobernador tiene el mandato del pueblo de generar estas condiciones. Estamos en una situación muy difícil, la situación económica era muy difícil, a eso se sumó la pandemia. Por eso tengamos, y eso se los pido, y nosotros vamos a formar parte y vamos a aportar todo lo que esté a nuestro alcance. Pero tengamos proyectos y tengamos liderazgo que lleven adelante esos proyectos. Para que, esto que decía hace un rato, que el pueblo sea cada día un poquito más feliz, se lleve a la realidad. Decirte, Homero, que desde UDOCO vamos a acompañar esta propuesta que estás haciendo. Es verdad que IOMA en su historia jamás tuvo ni un vacunatorio, no tuvo ni una enfermería, absolutamente nada. Y es con tu gestión, como empezamos en este camino, que era un camino que era de tercerizar. Alcanzaba con una computadora, un abogado para firmar los contratos, un auditor, y con eso se terminaba el IOMA. Como no había apropiación, que me parece fundamental esa palabra, entonces se atendía mal. Hoy una compañera lo decía, un compañero que tenía problemas graves de salud, encima tenía que soportar malos tratos o mala atención pagando la cuota todos los meses, pagando su obra social, que está muy bien que la pague, pero está muy bien también que tenga los servicios. El salario tiene que ser en blanco, porque el componente este de cuando las sumas fijas achatan la pirámide y desfinancian el sistema de seguridad social, que en nuestro caso es el IOMA y el IPS. Hay que fortalecer y que el gobernador ha tomado el compromiso de fortalecer el salario. Bueno, nosotros lo vamos a reclamar y lo vamos a exigir, así como reconocemos y acompañamos todas las medidas que vayan en el sentido de mejorar la vida de los compañeros, también vamos a reclamar aquellas que nos parezca que haya que reclamar. Así que, Homero y todos los compañeros del IOMA, les agradezco. Vamos a llevar adelante todas las políticas que estén a nuestro alcance, que nosotros podamos llevar adelante en conjunto, porque ya hemos demostrado que podemos hacer política sanitaria en conjunto y lo vamos a profundizar y a reforzar todo lo posible. Así que, gracias a todos. Vuelvo a agradecer a los vacunadores, porque son el alma de esta aposta y a todos los que hicieron posible esto. Así que, muchas gracias, compañeros. Gracias. Gracias.